Hola, muy buenas noches. Hoy festejamos o celebramos, conmemoramos el 24 de noviembre, que fue, es el aniversario luctuoso de Diego Rivera. Por ello nos acompaña el maestro Julio César Merino, licenciado en Historia por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y maestro en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctorante por la misma institución. Ha publicado en revistas como Mundo Equino, Relatos e Historias y Nexos, colaborador en el coloquio sobre la exposición Redes de Vanguardia a Mauta y América en el Museo del Palacio de Bellas Artes, como parte del proyecto y seminario Los Años 20 en México, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Actualmente colabora en el Seminario Espiral del Instituto de Investigaciones Bibliográficas sobre el Estudio de Publicaciones Ilustradas del Siglo XX. Adelante Julio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos y amigas que nos acompañan en esta transmisión en vivo aquí en el recinto. En esa impronta de ser artista, recordará Martín Luis Guzmán que su visión cubista se la debe al espacio en el que vivió. Ese accidentado Guanajuato lleno de montañas, de minas y de espacios con tantos triángulos alrededor y tanta geometría que lo llevó a ese impulso cuando vivió en Europa. Diego Rivera es el hombre que va a partir de muchas formas estéticas y de muchas interpretaciones de lo que él pensaba sobre México. En 1906 recuerda Alfonso Reyes que posaba su caballete aquí a unos metros en la calle de 5 de mayo en un edificio que aún existe que se llama La Palestina, lugar que congregó a jóvenes llamados sabios, La Sabia Moderna, la revista que funda Alfonso Cravioto y Luis Castillo Ledón. Ahí en ese sexto piso donde contaba Rafael López había un germen de jóvenes noveles intentando ser poetas que criticaban de cierta forma el sistema artificioso del porfiriato. Ahí Diego Rivera posó su caballete rumbo a la Alameda y en la Alameda vio ese espacio que era la Ciudad de México. Es importante hablar de Rivera en muchas gamas. Rivera es color, es maíz, es monumentalidad, es mito, es historia. Lo acompaña una historia sorprendente y lo acompaña también una forma de ver el mundo que lo formó. En 1906-7 pasa algo muy interesante con Rivera. Compite por una beca para viajar a Europa. Desgraciadamente la pierde frente a un excelente pintor también, Roberto Montenegro, pero no será gracias, no será este intento que no le darán la beca para poder llegar a Europa y cumplir su sueño como estudiante de pintura. Gracias a la gestión de su gran amigo Jesús Tito Acevedo, el hombre que más animó al Ateneo de la Juventud, el arquitecto que pensó que lo que había que recordar y que había que retomar era el pensamiento novohispano. Hizo gestiones con un viejo amigo de su padre, padre de Rivera por supuesto, para que pudiese viajar y ganarse una beca y un apoyo económico del gobernador de Veracruz, Teodoro de Tehesa. Gana esta posibilidad de viajar y va a empezar la historia de nuestro fantástico Diego Rivera. Diego Rivera va a vivir 10 años en París, experimentando el cubismo, experimentando las vanguardias, pero un desgraciado incidente con el poeta Pierre Raverdy en el famoso Lefac Rivera, que así se llamó esta situación, cuando Rivera da un puñetazo a Pierre Raverdy por meterse sobre sus piezas artísticas, lo va a cerrar de este círculo. Regresará en 1920-21 a México con el apoyo de José Vasconcelos, un Vasconcelos que ya estaba prefigurando este desarrollo estético, este desarrollo vital que necesitaba este México, este México que se estaba construyendo en la posrevolución. No estamos hablando solamente de un pensamiento de recuperación de espacios públicos, como lo va a pensar José Vasconcelos, sino también una forma narrativa. El doctor Luis Vargas ha enmarcado en el Evangelio, según Diego, en uno de sus textos, que Diego es el hombre que más va a generar historias alrededor de su propia vida, pero también va a generar toda una historicidad del arte y una historicidad de cómo se ve la historia de México a través del arte. Sin duda, su trabajo mural que lo va a llevar en distintas épocas, iniciando en el colegio de San Ildefonso, donde va a pintar en el anfiteatro Bolívar la creación, un mural que no tiene nada de mexicano, que venía con toda esta influencia florentina que había absorbido Diego en su viaje por Italia, pero que posteriormente va a reinventarse cuando Vasconcelos decide la realidad. Rivera es un hombre como él, monumental, incluso de sus grandes chismes, de su vida amorosa. Pero lo que nos interesa es entender cómo él formó toda una narrativa, como decía Jorge Cuesta, una superficialidad de lo que creemos que era México. Y lo dicen varios autores. Por ejemplo, el doctor González Melo dice, es más fácil dialogar con la obra de Rivera que con Rivera. Su obra es infinita, es abierta, es muy importante. Y detrás de mí tengo una de esas obras, que es como la parte en la vida creativa de Rivera, es una parte coyuntural que viene también a partir de un chisme, viene a partir de una sensación de fracaso que viene de Estados Unidos, de un momento en donde Rivera también se está cuestionando. Y vale la pena hacer dos interesantes reflexiones. Marshall Berman, el gran pensador estadounidense, recuerda que Wolfgang von Goethe, cuando comienza a ver el progreso, comienza a ver las máquinas, comienza a ver la evolución de las vías ferroviarias. Dice, la humanidad va a progresar porque no va a tener hambre. Va a poder vivir, va a poder progresar, vivir mejor. Por supuesto, Goethe no vio en ningún momento la sobreexplotación que iba a haber en las fábricas. No le tocó ver. Él murió a los inicios del siglo XIX y no pudo ver esta construcción de la revolución industrial. Y por otra parte, lo que también pensaban autores como Jean Cassou, que decía Jean Cassou que el hombre, a inicios del siglo XX, comenzó a ver la construcción de las máquinas y pensó que estas máquinas iban a ser un bien humano. La historia que tenemos detrás de mí es una historia de chismes, de cuentos, de fracasos, donde Rivera en 1929 llega a Estados Unidos por invitación de muchos intelectuales norteamericanos para poder plantear un arte mural. Su obra máxima en los murales está en Detroit, donde va a ser toda una oda a la máquina. Y uno de sus segundos trabajos más importantes va a ser en el Centro Rockefeller. El Centro Rockefeller que va a ser el espacio capitalista por excelencia. Y ahí planteó un problema, un proyecto, que le ofrece a John D. Rockefeller, o lo plantea, le pone que va a haber esta idea de que la máquina, el progreso va a llevar a la humanidad a un mejor camino y principalmente en un momento clave, como dice Francisco Reyes Palma, que para la década de los 30, en los años 30 que va a pintar este mural, en la década de los 30 el arte va a ser la utopía de la redención humana. Este mural no tiene nada que ver con el que planteaban el Rockefeller Center. Este mural es una reivindicación de ese fracaso y lo entrecomillo que Rivera y ese tropiezo que Rivera vive en Estados Unidos. Este mural nos habla mucho de esa utopía que Francisco Reyes Palma nos indica, decir que hay un gran entusiasmo por el progreso en la década de los 30. Una década de los 30 que va a forjar no solamente una visión del mundo, sino también un descontrol a través de los regímenes totalitarios. Detrás de mí tengo al hombre que controla el universo. Y decide Rivera, después de plantear y después de ser censurado en el Rockefeller Center, por la imagen de Lenin que tengo a mi espalda, plantear un nuevo proyecto aquí. A la par que Orozco pintaba Catarsis. Dos muros que juegan, uno a través de la sátira y otra vez a través de la ironía. En el centro coloca Rivera a un hombre eslavo, un hombre de color rubio, que es referente a la visión comunista que se estaba generando en la URSS, la recién fundada URSS, y estaba planteando lo que ya generaba este grupo de intelectuales rusos a través del realismo socialista. Hace una crítica, por supuesto, a los dos regímenes, principalmente al capitalista, y plantea un Edén, un Edén del camino de la humanidad, a través de un hombre que controla una máquina, que está cruzado por dos nebulosas, como lo vemos, por una parte la nebulosa del cosmos, que en la parte superior va a rematar con un telescopio, y la parte del microcosmos, que está rematado con un microscopio. Interesante que ambos juegan como si fuera la construcción de un mundo, y en la parte central una mano que toma la proyección celular, que algunos intelectuales como la intelectual Herner, Irma Herner, Hilda Herner, plantea que se parece este pergamino de los Siete Sellos de San Juan, que proveerá el mundo de nuevas riquezas después del apocalipsis. Tenemos, por supuesto, una crítica muy amplia, dos mundos, dos mundos azorados, por una parte del lado derecho al mundo capitalista, donde vamos a encontrar estas diversiones burguesas, principalmente la de los naipes, el martini, el juego de estas mujeres vestidas al estivo flapper de la década de los 20, y también una sátira a John D. Rockefeller. Y por otra parte, en esta visión, va a estar custodiada esta imagen por dos cristales, como si fueran telescopios, como si estuviera observando un cinematógrafo. Eso es lo que nos plantea un poco Rivera. Sigo con el lado derecho, donde vamos a ver no solamente a los niños observando esta parte de los capitalistas, a los jóvenes, pero también vemos la integración de estas luchas obreras, que en Estados Unidos eran muy importantes, donde decían, no queremos caridad, queremos comida. Y en la parte superior vamos a encontrar a este Aristóteles, que va a tener en el cuello un crucifijo de Santo Tomás, que está relacionado con las guerras, con la maquinación de la muerte y el control de la humanidad. Todo ello a favor del progreso y que el capitalismo, principalmente en la década de los 30, había reflejado con esta gran crisis en 1929 en Nueva York. Del lado izquierdo está el Edén para Rivera. En el centro está Lenin, como el mesías, el mesías obrero que va a tomar de las manos a todos estos obreros de todas las razas, que en realidad no están todas las razas, pero que congrega toda la lucha obrera. Va a tener unas atletas como este elemento de pureza, de lucha, de, a diferencia del alcoholismo y del pifarro económico que representaba el capitalismo, aquí va a ser el cuerpo y el trabajo físico y espiritual un elemento del comunismo. Y por supuesto, banderas donde va a estar acompañado la Cuarta Internacional Trotsky, Engels, Marx y otros miembros muy importantes del movimiento comunista. Y en la parte de arriba vamos a ver, por supuesto, toda una serie de obreros de esta visión de la reunión social del comunismo en la URSS. Incluso se ve a lo lejos San Petersburgo. Y en la parte superior, que es un guiño muy interesante de Rivera, que es una escultura destruida con una suástica, que hablaba ya de la destrucción artística que los regímenes totalitarios realizaban. Por supuesto que también realizaba la misma URSS. Este mural, por supuesto, es un mural al que hay que preguntarle aún muchas cosas. Y más en un momento donde la máquina vuelve a ser el elemento, la tecnología de la idea de progreso. Qué tanto la tecnología y qué tanto el progreso industrial nos ha llevado a vivir de una mejor manera. De Rivera podríamos seguir hablando mucho y ser inacabable. Su visión no acabó aquí. Siguió pintando y pintó en muchas partes. Solo quisiera comentar que hay aquí un grupo de murales más. Uno que perteneció al Worker, a la Escuela de Trabajadores de Nueva York, que refleja la Cuarta Internacional, y un panel que se llama el Carnaval de Huecotzingo, que estaba en el Hotel Reforma de Mario Pani, que vivió toda esta obra, estos paneles móviles vivieron toda una época de movimiento, pero estuvieron en uno de los hoteles más importantes, donde congregó a los grandes artistas del cine de oro. Quisiera terminar diciendo que los murales de Rivera, o la visión de Rivera sobre el arte mexicano, sobre su idea de mexicanizar o plantear una mexicanidad, de plantear un nacionalismo, de plantear qué era México, que fue su pregunta, no solamente traspasó los muros y los óleos. Llegó al cine con Gabriel Figueroa, con el Indio Fernández, llegó a los ballet folclóricos, y llegó a todas las partes del mundo a crear lo que creemos o lo que será México para esta década. Muchísimas gracias y quedo atento a sus preguntas en este momento. Muchas gracias. Querido Julio, nos gustaría saber si tiendes más, puedes profundizar más en la anécdota del Rockefeller Center. Sí, incluso hay muchos testimonios, ha habido estudios ya muy puntuales de todo lo que se suscitó. Por supuesto, inicialmente presentó los boletos, los bocetos, perdón, Rivera, y sí había una imagen de un obrero comunista, no estaba la cara de Lenin. Posteriormente fue modificando las formas de los bocetos y ya a la hora de integrarlo a este espacio, al City Hall, al Radio Hall, perdón, del Rockefeller Center, se empezaron a ver estas piezas. Un periodista, John Lilt, es el que en una nota hace este comentario de que Rockefeller está financiando comunistas cuando ve la cara de Lenin. El mismo Rivera va a negarse a borrar a Lenin porque se lo pidió el Rockefeller, porque finalmente era un edificio que iba a vender espacios comerciales, y le decía a Rockefeller, por favor quita a Lenin porque no vamos a poder vender estos espacios comerciales. En ningún momento Rivera va a decir, dice, prefiero ver mi obra destruida que censurada. Y por eso en estas partes de Almorán hay muchos guiños a la censura, y hay muchos guiños a ver que una o una pieza no puede ser censurada. Por supuesto era parte de un móvil, y el resultado de esta polémica, por supuesto será la destrucción de esta pieza de Rivera, y lo que Rivera hará después es que todo este dinero lo va a llevar al Worker School en Nueva York para hacer otros paneles, y a partir de ahí va a hacer paneles móviles para que no sean destruidos. Es muy amplia la polémica de Rockefeller, pero Rivera prefirió retirarse sin mutilar su obra, prefirió perderla y la quiso traer acá, obviamente con otra concepción. Hay mucho mito detrás de eso, y hay una gran, lo que ha llamado Alicia Sueldo, una gran propaganda periodística alrededor de esta polémica. La siguiente pregunta, Julio, es si sabes algo respecto a que en la estrella de la hélice hay una hoz que es la misma que se encuentra en la bandera rusa. Sí, efectivamente, para Rivera los signos y los símbolos de la Unión Soviética eran fundamentales porque ese era el camino. Decía Rivera, si hay progreso y hay evolución en las máquinas, y esto va a generar un mundo mejor, no debe haber pobreza y hambre. Por eso tenía estos signos. Para él, el hombre del centro es un hombre ruso, un hombre eslavo, que representa este nuevo control del universo, este nuevo planteamiento. Y tiene algo aquí muy interesante que es en esta pregunta, que también vemos un hombre como en esta ida del Eke Homo, este hombre poderoso, el Rex Machina, que ya habla Nietzsche, este superhombre que va a plantearse aquí como un hombre todopoderoso, incluso ya en los bocetos de Rockefeller Center se ve mucho más grande, el culero no está sentado, está de pie con un par de personas alrededor. Y el hombre que va a diseñar Diego Rivera aquí es el hombre comunista. Marcela Pérez nos pregunta, buenas noches, por favor podrían profundizar más sobre las dos figuras blancas monumentales, ¿una de ellas decapitada? Claro, las dos piezas, por un lado, del lado derecho es Aristóteles, se ha identificado como Aristóteles, que representa todo el pensamiento escolástico, de ahí Santo Tomás va a utilizar todo este pensamiento, por eso tiene el Crucífico en el centro, todo el pensamiento escolástico que va, recordemos que decía Marx que la religión es el opio del pueblo, y a través de este maniqueísmo cristiano, que pensaba Rivera, lo plantea ahí en esa escultura, pero si se dan cuenta no tiene manos, no tiene actuar, y la fuerza y estas manos, algunas interpretaciones, yo coincido con ellas, son todos estos militares, militares, estos militares, que son muy característicos de la Primera Guerra Mundial, que van a ser esa fuerza armada de control, y del lado izquierdo, el que no tiene cabeza, que incluso no se ve, pero se ve la parte baja, de ahí están sentados, congregándose en la Cuarta Internacional, esta pieza también clásica del arte, está degollada porque es una mutilación artística, se alcanza a ver en algunos detalles, en la parte donde tiene un pilar, una suástica nazi, ya para estos años, en 33, 34, Hitler ha ascendido al poder, o el partido nazi ha ascendido al poder, y entonces es una crítica a la mutilación artística que comienza a hacer Hitler, cuando habla de las vanguardias y las ve como un arte depravado, y lo empieza a quemar y a destruir. La siguiente pregunta es de Valeria Frías, ¿por qué pintó a Aristóteles? Para la cultura cristiana, para el pensamiento cristiano, Aristóteles es la base del pensamiento escolástico, es decir, divide el mundo en categorías, y cada categoría, en cada categoría cabe un mundo, está la categoría de los animales, está la categoría de los hombres, y para Santo Tomás de Aquino, el pensamiento de Aristóteles generaba unas categorías del hombre en el universo, principalmente la categoría que iba a llevar al mundo, a la salvación, pensaba Santo Tomás utilizando a Aristóteles, es la categoría de Dios, y a partir de ahí, por eso utiliza a Aristóteles, en un ejercicio de dónde proviene el pensamiento cristiano, por eso está ahí Aristóteles, y es muy importante este guiño del crucifico de Santo Tomás. La siguiente pregunta es de Ángel González, Hola, muy buenas noches, gracias por la presentación. Pregunta, en la parte superior del lado derecho, entre los trabajadores hay un niño que pareciera no tener rostro, ¿hay alguna explicación sobre este detalle? Gracias. En la parte, perdón. En la parte superior del lado derecho. Ok, no, no creo que haya una, es parte del diseño y del montaje de la pieza, no tiene alguna asimilación, pero es muy interesante la aseveración que hace, si se dan cuenta, los niños tienen la boca abierta, están cantando la Internacional, están pronunciando el himno, y en la bandera se ve, ¿no?, los pueblos unidos por el bien común, todo este gran himno de la Internacional, y si se dan cuenta, los niños la van cantando, y es muy interesante, como este himno contrapone contra el sonido militar y de opresión que vamos a encontrar. O sea, no hay una, porque está tapado, pero sí podemos ver esta parte donde los niños están cantando este himno de la Internacional. Otra pregunta, en el centro, la esfera que está tocando la mano del trabajador, dicen que son átomos, ¿nos podrías hablar al respecto? Sí, para Rivera y para muchos artistas de esta generación, el descubrimiento tecnológico, biológico que comenzó a generarse después, incluso aquí viene algo muy interesante, tenemos del lado derecho a Darwin, y vemos este reflejo, estos rayos X que apenas se están descubriendo, que se están trabajando a través de Curie, de la química Curie, comienzan a hacer un análisis más profundo de la composición humana. La parte central, es el reflejo de la vida, es el proceso de cómo las células se van generando y se van multiplicando, y es una mano la que va a guiar como si fuera una, es una retórica un poco extraña ahí la que se va a guiar, con la Biblia de la generación del universo a través de esa mano, que es esta mano sagrada que va a tomar estos átomos que van a contener toda la vida. Y entonces lo que hace Rivera y reflejar es esta cuestión de los átomos que van produciendo la vida, se van separando en cada una de sus divisiones, como cuando se junta un elemento cromosomático y comienza a generar la vida, y en la parte central está esta energía, que es lo que llama Irma Henner, la cintilla de San Juan, de los siete sellos del apocalipsis, que es la siguiente etapa de la vida. Lo que plantea aquí Rivera es la nueva evolución del hombre que va a través de este progreso, a través de la lucha obrera y a través de la tecnología, de la maquinación, porque aparte a Rivera le encantó todas estas máquinas, ver por supuesto parte de lo que estaba planteando. Entonces aquí lo que vemos en el centro es el control de una nueva vida. Esta dialéctica que vamos a encontrar en estos dos momentos se va a ver en la creación de una nueva vida. Es parte del pensamiento del materialismo histórico que va reflejado aquí en esta pintura. Ángel González, ¿podrías por favor dar más detalles sobre el significado de las mujeres vestidas de blanco que aparecen a la derecha de Lenin? Gracias. Olvido los nombres porque son bastante, pero la mujer que está sentada en la escultura fue la primera piloto británica de vuelos comerciales y de vuelos de investigación. Y entonces comienzan a integrar. Es muy interesante esta pregunta porque comenzamos a ver una integración. Siempre Rivera jugó también con los personajes femeninos. En muchas de sus pinturas, por ejemplo, en San Francisco también aparece Frida y en la Sepa igual. Entonces esa es esta dama y las demás no se alcanzan a ver, pero hace un juego, une a todos, hombres y mujeres, trabajadores, que van a luchar a favor de la lucha obrera. Incluye a los dos, les da esa misma semejanza aquí. ¿Se sabe si Rivera desarrolló alguna investigación botánica para ilustrar la sección inferior? No, pero lo acompañó un químico. Había un químico que siempre lo acompañaba y se ve también en la parte de Detroit, donde también se comienza a observar la composición de los átomos y de las formas y hubo mucha cercanía por parte de la ciencia. Rivera siempre estuvo muy cercano a los científicos y entonces siempre tuvo este químico muy cercano que plateó. Y aparte era un gran lector, eso hay que destacar. Rivera fue muy lector, fue un hombre que sí se puso a pensar y a lo que tenía Rivera, que creo que esas no comenté, también declaraba y entonces en sus declaraciones daba un aporte a lo que pintaba, quizás también dentro de sus mismos mitos que conformaba, pero siempre estuvo acompañado de científicos. Aquí en el mural, bueno, en el boceto lo acompañó un químico y había una cercanía. Sí, por supuesto, estudió, leyó y se documentaba en las revistas de ciencia que había en la época. ¿Qué sabes respecto a la parte superior derecha que se dice que también es Zeus porque tiene un rayo? Sí, esta figura combina las tres formas clásicas porque se alcanza a ver el rayo, y lo interesante es esto, el rayo, si se dan cuenta, no se va, no cae, incluso no tiene mano, no lo sujeta, pero vuelvo a la misma parte, este Dios poderoso, este Dios supremo, o sea, no pinta a Dios, pero tiene estas semejanzas de estos seres supremos que controlaban a todas estas formas, ¿no? Está haciendo una crítica a los dioses destructores. En el caso de Aristóteles, que puede ser Zeus, es un dios destructor y que va muy de la mano con estos militares, con estos aviones, con estas máquinas. Y el rayo no es más que toda la fuerza armada militar que va a atacar estas luchas por la paz y estas luchas evolutivas de los obreros. ¿Nos puedes hablar más respecto a la parte de las hélices donde hay células y dicen que hay células muertas y células cancerígenas, por favor? Claro. La parte de las células, hay dos formas. Las partes bajas, que aparte es muy importante, porque la parte del control que me hacían la pregunta también sobre los átomos, recae en toda la parte vegetal. Tenemos a los grandes granos del mundo, el maíz, el trigo, a la cebada. Y en esta parte vamos a ver por una parte la composición solar y por otra parte el cosmos. Y en la parte superior de la hélice, lo que va a poner ahí, Diego Rivera, va a ser las enfermedades venerias, enfermedades del descontrol, que acompañan a los capitalistas. Y en la parte inferior, las pequeñas células que acompañan la evolución del hombre, más que la evolución, todas las células que componen la vida. Por eso incluso pone un feto en formación, que es la parte, y que va acompañado de la Tierra, en esta dualidad un poco, para representar la vida. O sea, la parte de arriba presenta todas estas enfermedades y en la parte de abajo la vida. Y en la otra parte, todo el plano astral, universal, y en la parte baja, el sol y la luna. Finalmente, ¿nos podrías decir por qué consideras que Diego Rivera es el muralista más reconocido a nivel nacional e internacional? Rivera hizo algo que quizás Orozco, Siqueros y otros muralistas no realizan. Instrumenta su propio arte, se vuelve su propio interlocutor y crea un gran mito. Y siempre se vuelve un protagonista de lo mexicano. Quizás las preguntas que se hicieron muchos políticos a lo largo de este periodo de conformación de la década de los 20, 30 y un parte de los 40, de que es en México después de la Revolución, lo encontraron en Rivera y Rivera fue un pretexto para explicar esta idea de nacionalismo. Si nosotros recorremos esos murales, y esto me gustaría dejarlo muy puntual porque estamos celebrando los 100 años del muralismo, los 100 años de este movimiento tan importante de la pintura, en cada uno de esos murales hay preguntas que Rivera se hace y preguntas que nosotros debemos hacernos. Qué curioso y qué interesante es ver que los dos murales que están en Bellas Artes pintados por Orozco y por Rivera no tienen temas mexicanos. Son los murales con los que se inauguró el palacio. No hay tema mexicano, son conflictos del mundo, son conflictos universales. Y por eso Rivera se vuelve ese gran pintor mexicano, porque sus problemas o sus problemáticas las lleva a un plano universal. Y aparte, la diplomacia cultural que va a haber con los Estados Unidos, tanto de Orozco como de Rivera, les va a proporcionar toda una visualidad más amplia en un momento de crisis mundial, europea, y por eso se volverá la figura más importante, no solo en su pintura, sino también en su propio mito. Te mandan saludos Ratjara Nijarana, Rociote Yechea y Iris Chavarría Sosa desde Oakland, California. Así como Fátima López. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo y siguieron nuestra transmisión. Muchas gracias al maestro Julio Medino y que tengan muy bonita noche. Hasta luego.